¿Cuántos mensajes de texto, los famosos SMS, enviabas antes de que existiera WhatsApp? ¿Cuántos mensajes de texto, los famosos, enviabas antes de que existiera WhatsApp? ¿Cuántos mensajes de texto, los famosos, enviabas antes de que existiera WhatsApp? ¿Cuántos mensajes de texto, los famosos, enviabas antes de que existiera WhatsApp? ¿Cuántos mensajes de texto, los famosos, enviabas antes de que existiera WhatsApp? ¿Cuántos mensajes de texto, los famosos, enviabas antes de que existiera WhatsApp? ¿Cuántos mensajes de texto, los famosos, enviabas antes de que existiera WhatsApp? ¿Cuántos mensajes de texto, los famosos, enviabas antes de que existiera WhatsApp? ¿Cuántos mensajes de texto, los famosos, enviabas antes de que existiera WhatsApp? ¿Cuántos mensajes de texto, los famosos, enviabas antes de que existiera WhatsApp? ¿Cuántos mensajes de texto, los famosos, enviabas antes de que existiera WhatsApp? ¿Cuántos mensajes de texto, los famosos, enviabas antes de que existiera WhatsApp? Su WhatsApp no pueden dejar de mirar y de tener conversaciones. Parejas que van tomadas de la mano pero cada una está mirando su pantalla. Es decir, no están con la persona que aman o no están con su familia. Simplemente están mirando una pantalla. ¿Qué provoca todo esto? Pues sí, podríamos decir que son enfermedades mentales, aunque no seamos conscientes de ello muchas veces. ¿Por qué? Porque crea dependencia. Es decir, no puedes dejar de enviar mensajes, de ver quién te ha escrito, de contestar mensajes. Entonces, crea eso a la vez una adicción. Esa dependencia crea una adicción. Y también el síndrome de abstinencia cuando pasa un tiempo, a lo mejor en el trabajo, que incluso mucha gente se juega a su puesto de trabajo por la necesidad de enviar o de ver si alguien la ha enviado en WhatsApp. Alteraciones del sueño. No sé si sabes, pero nosotros nos activamos con la luz del día. Es decir, nuestras neuronas, nuestras células se activan con la luz. Cuando miramos una pantalla, ya sea de ordenador o nuestro celular, se altera el sueño porque se activa nuestra parte, podríamos decir, más consciente del cuerpo, como si fuera de día. Muchas personas, aunque lo tengan en silencio, se le ilumina la pantalla cuando entra un WhatsApp y a lo mejor se despiertan en ese mismo instante a medianoche y tienen la necesidad de mirar el WhatsApp y, por tanto, de tener una impronta de luz en sus ojos que hace que su sueño se altere. Muchas cosas están pasando con esto del WhatsApp. Mira en el transporte público. Antes había mucha más gente que leía libros, ya sea en papel, ya sea en digital, pero observa. Mira a la gente. No pueden dejar de mirar sus celulares, sus pantallas, sus móviles. Están todo el día enganchados o a lo mejor tú también estás enganchado o enganchada al WhatsApp. ¿Cómo uso yo WhatsApp? Pues simplemente cuando me levanto, cuando me despierto, miro si me ha llegado. Siempre lo tengo en silencio. Miro si me ha llegado algún WhatsApp. Si es importante, lo contesto. Si es simplemente un saludo, a lo mejor lo demoro en contestar. Luego a lo mejor lo uso cuando Victoria a lo mejor termina de trabajar y como la voy a buscar, pues simplemente en ese momento sí que le subo el volumen para saber cuándo ella termina de trabajar porque no tiene un horario fijo. Y luego a lo mejor lo miro muy de vez en cuando para a lo mejor comentar algo con la familia, ya que mi familia está en Cataluña y yo ahora mismo estoy en Argentina. Simplemente eso. Y a veces puede pasar incluso un día o dos sin mirar el WhatsApp. El WhatsApp lo veo muy útil para estar conectada a lo mejor la familia, la pareja para cosas puntuales. Pero no como esa adicción de que continuamente estás hablando con gente, de que estás a lo mejor en varios grupos que simplemente se envían memes o simplemente están hablando muchas veces de tonterías. No hace mucho con Victoria en un transporte público, en un colectivo, en un autobús, había una mujer, podríamos decir, de avanzada edad, que justamente la teníamos delante. Era por la mañana temprano y esa mujer empezó delante nuestro a enviar mensajes a muchísima gente de WhatsApp en plan de buenos días, ¿cómo va todo? Buenos días, ¿cómo va todo? Buenos días, ¿cómo va todo? Imagínate esa mujer que toda esa gente le vaya contestando. Esa mujer durante todo el día va a tener conversaciones y posiblemente deje de hacer muchas cosas interesantes en vez de estar mirando una pantalla. Sí, señores, WhatsApp es muy útil. La tecnología es muy útil. Pero observa a la gente. Están poniendo semáforos en el suelo para que no nos atropellen. Somos zombies de la tecnología. Piénsalo. Comparte. ¿Quién te ha hablado? Pedro Poc. ¿Quién te ha hablado? Pedro Poc.